Siete de la noche, 17 minutos, como lo vimos hace unos instantes, buena parte del país fue sacudida por un fuerte temblor que tuvo una magnitud de 6.6 en la escala de Richter. El epicentro del sismo fue ubicado en Santander, en la Mesa de los Santos. Otras poblaciones de ese departamento también sufrieron algunos daños por la onda sísmica. Estas imágenes muestran el movimiento telúrico en el interior de un apartamento de Bucaramanga. Cuadros, un espejo y varios objetos se movieron por más de 30 segundos. Y en otros sitios esos objetos cayeron al piso. Muy fuerte, lo sentimos y sentimos también la réplica. Varias personas corrieron en el lugar aquí donde estamos ubicados. En cuestión de minutos se registró la evacuación masiva de todos los edificios de oficinas, residenciales y comerciales de Bucaramanga. El sismo se sintió con una fuerte intensidad en toda la ciudad y en Santander, lo que provocó el pánico de muchos habitantes. Hay que ver que venga un ingeniero, la aseguradora inclusive este edificio le va a mandar un ingeniero para verificar daños, pero aparentemente son leves. Estas imágenes de aficionados registran el momento exacto también del sismo. En una piscina de la capital santandereana las aguas se movieron continuamente durante más de 30 segundos. Varios edificios sufrieron daños, como lo muestran estas otras imágenes. Losas, techos, ventanales y fachadas se desprendieron por el fuerte movimiento. Vanguardialiberal.com publicó estas fotografías del municipio de Betulia, en Santander, donde según el reporte, el 70% de las casas sufrieron daños. 7.19, vamos a Bucaramanga con Óscar Gerardo Hernández, quien nos tiene un reporte en vivo de los daños que dejó el temblor en esa región del país. Tenemos también reportes en vivo desde Bogotá y por supuesto Bucaramanga. Óscar Gerardo, buenas noches y que es lo último. Hola María Lucía, muy buenas noches. Pues miren, acá con el paso de los minutos comienza a darse también más información de diferentes municipios en el departamento de Santander. Acá por lo menos en este momento en donde estamos, han llegado también ya información, por ejemplo, de los municipios como Betulia, como Río Negro. Y también, Roberto, rápidamente y muy corto, por favor, el balance que se tiene en este momento del departamento y los daños que registró ese sismo. Tenemos 16 municipios afectados, una mayor afectación en el municipio de Betulia, 200 casas averiadas con grandes grietas y 50 casas destruidas. Vamos nosotros a hacer un diagnóstico y posteriormente vamos a estar informando. Gobernador, muchísimas gracias. En el municipio también de Barranca Bermeja se presentaron daños en la cúpula de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en almacenes de cadena y también en la clínica La Magdalena. Fueron evacuados unos 150 enfermos. En estos momentos, la gobernación del departamento y los organismos de socorro continúan realizando todo el barrido por el departamento para verificar los daños que dejó este sismo en la tarde de hoy.